Hola mi gente, bueno primero todo ignorad mis pintas porque acabo de salir de trabajar y me han tenido que maquillar y peinar y este es el único momento que tengo para grabar esto porque ahora en serio ya tengo que comer, ducharme e ir corriendo a Valencia que vamos a ir a ayudar en lo que sea necesario justamente por eso estaba pensando en otras formas de ayudar y sé también que muchos de vosotros queréis aportar vuestro granito de arena pero por diferentes motivos no podéis, ya sea porque no podéis comprar productos y donarlos o no puedes ir presencialmente por tu situación personal o no puedes donar dinero porque no te lo puedes permitir cosa que es totalmente normal y no os sintáis culpables por eso entonces os propongo algo todo el dinero que recaude este vídeo de Youtube va a ir totalmente destinado a los afectados por la dana yo lo que voy a hacer es petar este vídeo de anuncios y vosotros por el simple hecho de verlo ya estáis aportando vuestro granito de arena y donando una cantidad de dinero que no sale de vuestro bolsillo también veréis que el vídeo tiene pues algunos vídeos de TikTok y Reels más que nada porque no tengo tiempo de grabar nada más y Youtube no va a mover un vídeo que no tiene contenido y así también para conseguir que el vídeo dure más y poder poner más anuncios pero no hace falta que los veáis con el simple hecho de reproducir este vídeo me ponéis bajito en otra pestaña en mute no porque creo que entonces no contabilizaría pero bueno me ponéis bajito en otra pestaña mientras hacéis otras cosas o veis otras cosas y sin pasar los anuncios creo que es y ya está, eso es todo lo que tenéis que hacer no soy la única persona creadora de contenido Youtuber como queráis llamarlo que va a hacer esto con lo cual podéis buscar otros vídeos similares si no queréis usar el mío y también cuando tenga tiempo porque repito es que me voy pitando en nada y no sé si tendré conexión, acceso a un móvil no sé si tendré tiempo de mirar el móvil pero bueno cuando tenga tiempo y tenga un momentito iré actualizando la descripción de este vídeo con diferentes recursos, información y otras formas de ayudar así que nada, muchas gracias y mucha fuerza a todos los afectados y bueno sobre todo eso, muchas gracias y ya está y no ha sufrido más, Jesucristo que murió en la cruz o Priscila Presley que ha sido la mujer de Elvis Presley por cierto, he sacado el libro lo que los libros de historia del arte no quieren que sepas está lleno de salseos artísticos para que te puedas hacer el marujo o cultureta cuando vayas a un museo o a una exposición ya está en preventa, tenéis el enlace en mi descripción y sale publicado el 14 de marzo cerramos paréntesis empezaron a salir cuando ella tenía 14 años y él 10 años más hacen las cuentas aunque no tuvieron sexo hasta la noche de bodas pero claro, si sabes que Elvis tenía una obsesión por las chicas virginales ya realmente no espero por respeto a ella sino que espero para cumplir algún tipo de fantasía que él tenía ya que incluso cuando Priscila era menor sí que hacían algunas cosas como por ejemplo roleplay juegos sexuales que se plasmaron en polaroids, etc aparte de ser la infiel durante toda la relación cuando Priscila se lía con su profesor de karate Elvis la empuja contra la cama se pone encima de ella y le dice esto es como un hombre de verdad le hace el amor a una mujer de forma consentida, quizás es como lo hace un hombre de verdad ha sido una locura, que he dicho ahora de golpe cuando Priscila se quedó embarazada Elvis intentó cortar con ella cuando estaba de 7 meses y se negó a acostarse con ella tras el parto haciéndola sentir muy rechazada ya que él sí que se iba liando con otras tías la aisló del entorno de su familia y la sumergió en el sueño cuando estaba acompañada era porque estaba con la gente de Elvis y en el mundo de Elvis incluía esas drogas que le incitó a tomar incluso una vez dejándola inconsciente durante dos días básicamente escogió a una chica que como dijo él fuera lo suficientemente joven para poder entrenarla como él quisiera así que lo que hizo Elvis fue hacer una copia femenina de sí mismo llevando el pelo teñido como él en el mismo estilo que él aunque a ella le gustaba llevarlo suelto y con la ropa escogida por él y que complementara la de él dicho de otra manera le enseñó a peinarse, andar, vestirse y maquillarse al gusto de él negándose a verla sin maquillaje llegando incluso a que ella se sintiera obligada a pintarse estando de parto es curioso porque ahora Priscila Presley lleva todo lo contrario a lo que le gustaba a Elvis ojos más naturales el pelo suelto y pelirrojo y ropa de colores oscuros y grandes estampas en resumen lo que hizo Elvis a Priscila es grooming grooming de manual una estrella de la música que podía tener a cualquier mujer que él quisiese se fija en una niña de 14 que ni siquiera se había dado un beso el primer beso de Priscila fue Elvis y le dice cómo vestirse la isla de su familia y le controla absolutamente todo incluso cuánto dinero tiene con lo cual le niega esa independencia económica que podría llegar a tener él se convierte en el único pilar de la vida de Priscila lo que sucede es que si ese pilar desaparece ella se queda sin nada y eso Elvis lo sabía así que Priscila hará todo lo necesario incluso si era perjudicial para ella misma para que Elvis no cortase con ella ni la dejase y si en algún momento ella se revelaba él reaccionaba con violencia me estoy leyendo Elvis a mí y preparando un guión de YouTube donde comentaremos esta relación junto con otras que tuvo Elvis sus comportamientos que son bastante cuestionables etc básicamente serán como un cancelando personajes históricos de Elvis pero versión extendida así que estate atentos a esa plataforma del triangulito rojo ¿Cómo ayudar a los afectados por la Dana? este vídeo tiene la intención de ser como una especie de resumen de las diferentes cositas que he ido encontrando por internet en el caso de que no esté actualizado o algo haya cambiado ya que no sé cuándo vas a ver este vídeo por favor házmelo saber intentar ir actualizando el copy de este post para empezar podemos ayudar donando dinero yo entiendo que para muchos esto no es una posibilidad pero ni que sean pues una cantidad pequeña la que tú creas apropiada siempre ayuda a través de Bicom transferencia a la Cruz Roja a ONGs a bancos de alimentos etc tema donaciones por una parte tenemos productos básicos como agua alimentos no perecederos alimentos envasados comidas enlatadas pero también hay que tener en cuenta que hay personas que tienen ciertas restricciones alimentarias como por ejemplo con el gluten otras cosas que se necesitan es leche en polvo comida para bebés potitos sobre todo alimentos que no se pasen fácilmente que tengan muchos carbohidratos como el pan de molde o las barritas muchas proteínas como por ejemplo el plátano o ricos en grasas como los frutos secos después también tenemos el tema de los productos de higiene papel de váter, toallitas gel de baño, compresas, tampones he leído que copas menstruales quizás no es lo más apropiado porque quizás esa persona no está en condiciones para limpiarla de forma adecuada también pañales para adultos pañales para niños tiritas, vendajes, mascarillas si se puede FPP2 y también bolsas de basura porque muchas veces las usan como botas de agua también puedes auxiliar de forma médica por así decirlo es decir donando sangre o donando medicamentos yo que sé los que se me ocurren así rápidamente son pues medicamentos para las alergias inhaladores cámaras para los inhaladores antiinflamatorios antiestamínicos etcétera otras cosas útiles palas, botas de agua tinta adhesiva guantes tanto higiénicos como resistentes gel hidroalcohólico linternas que se puedan cargar con luz solar si no pilas limpiacristales cubos rafas de protección powerbanks en cuanto a ropa por lo que he leído ahora mismo que repito puedo estar equivocada puede ser que esta información se haya actualizado para cuando veas este vídeo ropa no es de lo que más hace falta pero aún así ropa interior de hombre, mujer e infantil yo pienso que siempre es útil y también calzado y calcetines en cuanto a dónde poder ir a donar estas cosas como he dicho la información se va actualizando pero hay una cuenta de instagram donde te ponen las diferentes localidades y tú puedes ver en comentarios donde hay puntos de recogida pero hay que asegurarse que están actualizados también hay protectores y animales que necesitan ayuda puedes acoger un animal en tu casa en el caso de que puedas y si no también con donativos de alimentos pienso, latas, etcétera en el caso de ayudar presencialmente sobre todo protegeros porque las aguas están contaminadas con lo cual aseguraros de llevar mascarillas dobles guantes botas de agua cosas de manga larga y chubasquero a través de stories y redes sociales probablemente ya habréis recibido este tipo de información pero también quiero comentaros sobre dos apps que son bastante útiles por una parte tenemos Ayudate Reto donde tú como voluntario puedes ver dónde la gente necesita ayuda y también puedes solicitar ayuda tanto física como psicológica también Google Maps habilitó un map para poder indicar dónde hay personas desaparecidas o dónde estás tú y así ayudar en el caso de que necesites auxilio también pienso que las personas que tenemos una plataforma mínimamente grande podemos usarla como altavoz especialmente para fomentar la ayuda enseñar las diferentes opciones que existen y también para ayudar a encontrar a desaparecidos tanto personas como animales sobre esto en concreto también os dejo dos cuentas de Instagram que se van actualizando en referencia a este último punto quiero añadir que si hay alguna otra forma con la cual pueda ayudar esto como altavoz o lo que sea por favor hacedmelo saber mucha fuerza y un abrazo muy grande primero fue Tamara Falcón después fue Fritud Mac y hoy venimos a hablar de Enrique VIII pero para ello hemos de empezar por los reyes católicos que prácticamente ni se ven Fernando y Isabel tanto monta, monta tanto que tienen varios hijos pero los que nos interesa para esta situación en concreto es Juana I de Castilla also known as Juana la Loca cosa que no le vamos a llamar así porque me parece una falta de respeto y Catalina de Aragón Juana I de Castilla se casa con Felipe el Hermoso Piper el Pibón para los amigos y tienen un hijo que se llama Carlos I de España y V de Alemania cosa que es un nombre muy largo y tedioso pero bueno es este hombre de aquí y este se casa con Isabel de Portugal que si la veis así se ve hasta mona pero también hay retratos que la representan así que así da más bien miedito así que mejor os dejo esta foto y estos dos tienen a Felipe segundo esto lo vamos a dejar así y vamos a continuar con Catalina Catalina de Aragón se casa con Arturo de Tudor vale que la idea era unir el reinado de España con el de Inglaterra igual que Juana unió el de España con Alemania pero Arturo finalmente muere y Catalina hace lo único lógico que es casarse con su hermano que es el protagonista de esta historia y es un poco desgraciado sinceramente Enrique VIII de Tudor este enchufe no pertenece al árbol genealógico que no haya confusiones estos dos están intentando tener un heredero un hijo varón pero o mueren a las horas o no se queda embarazada y finalmente tienen a María I de Tudor también llamada Bloody Mary como veis aquí los hombres pillan nombres guays como el hermoso y nosotros somos las locas y las bloodys bueno Enrique se empieza a pillar de una que le hace un poco de tirín en la corte llamada a la bolina que seguro que os suena y ahora le dejo una de dos o me casas y me haces reina o conmigo no te metes en la cama entonces claro Enrique se tenía que divorciar de Catalina entonces fue al Vaticano y dijo oye me puedo divorciar a lo que el Papa le responde pues no la verdad es que no es que va contra la iglesia y dice así pues ya creo yo mi propia iglesia así que Enrique se unió a las ideas que estaban en aquel momento así en ebullición el tema del protestantismo la reforma las 95 tesis de Martin Luther y todo eso y así es como Enrique VIII se transforma no solo en cabeza del Estado sino cabeza de la iglesia con lo cual la única persona que se puede oponer a que Enrique VIII se divorcie es el mismísimo Enrique VIII entonces como él quería divorciarse pues se divorció recordemos que ahora este es protestante y estos son los reyes católicos es que tela digo el Enrique VIII justificó todo esto diciendo que ya desde un principio el matrimonio no era válido porque Catalina de Aragón se había casado con primero su hermano y después él y además su matrimonio no se había consumado porque no habían tenido un hijo varón y él en plan y a mí Catalina me prometió un hijo varón ojalá este hombre supiese que quien realmente aporta el cromosoma masculino es el hombre o sea genéticamente el que decide si esa persona no la van a hacer con genitales masculinos es él realmente bueno en fin finalmente se casa con Ana Bolena y están teniendo un hijo varón pero patapam solo tienen a Isabel I also known as la reina virgen bueno esta en realidad es Margot Robbie interpretando a Isabel I en Mary Queen of Scots realmente le he rayado la cara pero así era Isabel I pasa el tiempo y al final Enrique VIII se encapricha de otra mujer culpa Ana de traición incesto conspiración y la decapita entonces vamos a hacer un resumido round down de todas las mujeres que tuvo Enrique VIII al mes de decapitar a Ana se casa con Jane Seymour al mes o sea muy fuerte que se dice que es la única mujer a la que realmente amó quizás la única razón por la que la amó es porque consiguió tener un hijo varón por fin Eduardo VI pero este chico muera a los 16 años Jane Seymour murió en el parto entonces claro Enrique necesitaba otra mujer entonces vio un retrato de Ana de Clef y le flipó se pilló pero después tuvo el efecto Tinder no le gustó nada en persona y se divorció Kathleen Howard decapitada por se supone que adulterio y también por gustarle mucho cotillar que sinceramente que si los salseos fueran un crimen a mí que me lleven presa y finalmente otra Catalina que ya lleva tres recordemos pero esta es Kathleen Park que es quien le vio morir claro Enrique VIII ya en este momento ya era mayor de joven era un poco atractivo la verdad pero ya a esta edad estaba bastante gordo sufría migrañas además tenía pústulas por todas las piernas que son como unas heridas llenas de pus que hacen un olor horrible esto lo explica muy bien el musical de The Six que va sobre las seis mujeres de Enrique VIII pero explicado a modo musical brutal finalmente Enrique VIII muere y quien hereda el trono inglés hagamos un repaso de las posibilidades primero tenemos a María I de Tudor Isabel I y a Eduardo VI aunque también por aquí hay una reina escocesa que también se interesa por el trono inglés Mary Queen of Scots que tiene un hijo Jacobo VI interpretada por Sergio Ronan luce así pero realmente era así María de Estuardo es que no os lo he contado que es que a María de Estuardo la prometieron con Eduardo VI cuando tenían seis meses nunca se llegaron a casar pero ella estaba ahí pidiendo el trono también no hubo un tanteo de casarse con Felipe II pero bueno nada María de Estuardo también era prima de Isabel I os cuento María de Estuardo era nieta de Margarita de Tudor que era hermana de Enrique VIII con lo cual estas dos eran primas al ser chico quien tiene preferencia de todas estas personas es Eduardo VI que hereda uno de los tronos más poderosos de Europa a los nueve años pero este muere entonces queda otra vez la duda de quién se queda con el trono al ser la mayor lo heredó María I de Tudor pero qué pasa recordemos lo que hizo Enrique VIII con la religión y esta mujer era católica entonces tenía muchísimos detractores muchísimas conspiraciones y muchísima controversia con lo cual se empezó a paranoiar muchísimo además se casó con Felipe II que era su primo ¿no? en realidad yo ya me lío con esta situación y juntos se encierran a Isabel I porque Isabel I también era protestante aunque la religión es una excusa aquí lo que la gente quiere es poder como ahora chicos de verdad no aprendemos pero lo que pasa es que María ya esto le pilló un poco tarde ya tenía 37 años ya era mayor y en 1558 esta mujer muere entonces Isabel I se libera y empieza a reinar ella presume de que en su sangre no corre ni una sola gota de sangre española porque es hija de Enrique VIII y de Ana Bolena y también la llaman la reina virgen cosa que confirmo o desmiento en este vídeo María I de Tudor había muerto pero Felipe II seguía vivo con lo cual este hombre crea una fuerza militar para luchar contra Isabel I esto se llama la armada invencible que spoiler fue vencida por Isabel I así que nada eso Isabel I también tuvo muchísimos detractores primero de todo porque era mujer con poder lo tenía que decir y segundo porque mucha gente al ser hija de Ana Bolena que era la segunda esposa de Enrique VIII no la veían como legítima reina como legítima madre de Isabel I no sé si me explico porque estaban a favor de Catania Aragón que era la reina y además era cristiana María Estuardo María Estuardo paralelamente pidió asilo en Inglaterra entonces Isabel cuando María Estuardo pisó tierras inglesas la encerró y después más tarde la decapitó lo que pasa es que mientras estaba encerrada María Estuardo estaba haciendo como un complot para asesinar a Isabel I y así quedarse con el trono entonces Isabel I se entera y la manda a matar a quien no decapitó es a este hombre de aquí a Jacobo VI con lo cual cuando murió Isabel I Jacobo VI subió al trono y así es como llegaba al trono los Estuartos y creo que ya está espero que os haya gustado nos vemos en el siguiente vídeo adiós a esta chica que le pasa os presento a la chica de la perla a.k.a. la Mona Lisa holandesa a.k.a. yo en unas prácticas de fotografía en la universidad ya que puedo fardar no pues mira es una obra del artista holandés Vermeer del 1667 y tiene un montón de misterios secretos conspiraciones teorías revoloteando a su alrededor y vamos a explorar algunas de ellas el primer secreto es que esto no es un retrato y diréis Blanca me estás haciendo gaslighting pues no porque esto se trata de un trony es un género que se hizo súper popular en los Países Bajos en el siglo XVII que explora las expresiones faciales de las personas hay tronys súper chulos yo la verdad es que soy súper fan de ese género y ya haré un vídeo hablando sobre eso si os sentíais engañados con el tema de que esto no es un retrato espérate porque es que el título también nos está mintiendo porque recientemente se ha descubierto que lo que tienen las orejas no son perlas primero de todo porque Vermeer no se podía permitir pendientes de perlas y segundo porque seguramente estuvieran hechas de o vidrio o plata y claro esto es una liada para el marketing la verdad es que Vermeer tiene muchísimos retratos de mujeres con joyas de perlas por lo cual este error de pensar que esta mujer lleva perlas y tal pues es un error lógico no sé algo le pasaba a este hombre con los perlas y estas cosas la ropa también es curiosa porque lleva una especie de chaquetilla marrón amarillenta cosa que era bastante común en ese momento en la zona norte de Europa pero Vermeer le puso un turbante de estilo oriental en la cabeza cosa que no era muy común en los Países Bajos pero es que en ese momento había muchas rutas comerciales neerlandesas hacia India con lo cual no solo había intercambio de culturas sino que este cuadro farda un poco de estas rutas comerciales que se habían creado además este turbante está pintado con pigmento ultramarino quería decir pigmento ultramar no ultramarino que es que te cagas de caro o sea era más caro que el oro y estaba hecho de lapislazuli este pigmento la estrella del arte solo se reservaba solo 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 a cosas minúsculas o al manto de la virgen es decir cosas como súper importantes o súper pequeñas porque otra vez necesitabas muchísima pasta para permitirte este pigmento con lo cual es un misterio como Vermeer se pudo permitir este pigmento no se sabe aún no se entiende pero bueno una cosa muy guay de este cuadro es que Vermeer nos trata un poco de tontos y nos hace un une los puntos para que hagamos una buena lectura de su obra es decir al tratarse de un retrato nuestros ojos empiezan siempre por su mirada de sus ojos pasamos a la siguiente parte iluminada del cuadro que es el turbante el turbante nos deslizamos hasta la perla de allí pues miramos un poco sus ropajes pero sobre todo vamos a los labios que están entreabiertos como si nos fuera decir algo con una voz súper dulce y suave con lo cual estamos como muy atentos de su boca nos deslizamos por su mejilla iluminada hasta sus ojos y Santurnemi y así es como esta obra se vuelve tan adictiva Vermeer como la mayoría de artistas firmó su obra y de hecho has tenido delante tuyo su firma durante todo este tiempo ¿no la ves? está como por aquí aunque es muy complicada de ver él era un genio de la perspectiva o sea conseguía representaciones perfectas en 2D de la realidad quizás incluso demasiado perfectas y esto provocó pues muchísimas teorías entre ellas hay una que incluso defiende Hockney que es un artistazo que vamos a hacer un vídeo sobre él porque le como la cara pero bueno esta teoría dice que Vermeer usaba la cámara oscura que es como el abuelísimo de la cámara fotográfica y hacía una foto de lo que quería representar y después a partir de esa foto hacía su cuadro esto explicaría por qué en esta obra esta cesta está en foco y esta cesta en cambio está desenfocada pero de ser cierto Vermeer mantendría esto en súper secreto con lo cual es una teoría que nunca sabremos realmente si es cierta o no pero es cuanto menos curiosa y estaréis diciendo vale muy bien pero esta chica quieres pues siento deciros que es que no se sabe puede ser que sea su hija su amante una trabajadora que había por casa o quizás ni existió porque recordemos que esto no es un retrato es un trony aún así hay un montón de especulaciones sobre de quién es ella y qué relación tenía con Vermeer hay una novela de Tracy Chavelier sobre todo esto y que después se convirtió en peli con Scarlett Johansson como protagonista por si la queréis ver y ya está es un cuadro que realmente no es muy grande no tiene mucha cosa pero tiene muchísimos misterios si os gusta todo esto seguidme en la otra red social que no la puedo decir aquí porque también estaré subiendo cosas por ahí adiós bienvenidos a cancelando personajes históricos en este episodio Karl Lagerfeld en esta sección donde realmente lo único que me da cancelación es el título porque lo que hacemos es contar las historias detrás de personajes idolatrados para que te puedas decir cómo interactuar en este caso con su legado vale ya está fue un diseñador alemán súper influyente en la moda de estos últimos años y sobre todo conocido por su trabajo como director creativo en la casa Chanel que sí que también ha estado en otras casas como por ejemplo su marca Fendi Chloe Balmain y da la casualidad que este año tal y como comento en este vídeo también es la temática de la Met Gala por eso voy a ser un poco más metgalosa y el hecho de que Carla Grefeld sea el tema de la Met Gala me hace sentirme así porque este hombre también era xenofóbico superficial gordofóbico homofóbico machista no tenía todo cuando a él le preguntaron qué tipo de mala persona quiere ser él dijo sí no no es que está siguiendo el legado de Coco Chanel al dedillo y ahora les están pidiendo a otros diseñadores que hagan algo en su honor cuando probablemente les ha insultado personalmente por cierto en este vídeo comentamos temas de TCA racismo abuso sexual etcétera con lo cual si esto es algo que te puede afectar de alguna forma priorízate y nos vemos en el siguiente vídeo para empezar a esos trabajadores les trataba fatal a muchos les hizo llorar y además o sea ya es traumático que te echen pues imagínate que te echan presentándote un dibujo de tu cuerpo decapitado esto es lo que hizo Karl Lagerfeld es de zumbado policía cuando le dijeron que sus modelos promovían la anorexia y los TCA tuvo frases estrella sobre las personas gordas o con cuerpos no normativos más allá de las modelos de los 90 que es que eran muy delgadas diciendo nadie quiere ver a mujeres gordas barra con curvas o como lo queráis llamar en las pasarelas yo sí pero bueno son las madres gordas sentadas con una bolsa de patatas frente al televisor que dicen que las modelos delgadas es algo horrible menudo gilipo espérate que es que para él Heidi Klum ya era estar gorda y no se queda tranquilo con Heidi que es que también criticó a su marido al cantante Seale que tiene cicatrices por la cara provocadas por la enfermedad del lupus pues este hombre tuvo los huevazos de decir no soy dermatólogo pero no querría su cara dermatólogo no pero escatólogo seguro porque tienes unas opiniones de mierda también le llamó gorda a Adele y después dijo no 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 yo no le he llamado gorda solo he dicho que estaba redonda es que señor puedes hacer el favor de calla es que no cuesta tanto tenía para todas también crítico el físico de Pipa Middleton de Meryl Streep Lady Di Michelle Obama Lana del Rey y muchas otras mujeres diciendo debe ser duro tener una hija fea no no es que tener un hijo como tú ha de ser maravilloso y hay mucha gente que dice que Coco Chanel por sus aportaciones a la moda era feminista spoiler no lo era es que tenía para todos este hombre la verdad es que yo creo que es que este hombre tenía una fijación obsesiva con el cuerpo de las mujeres y algún que otro hombre también dijo por ejemplo que los hombres bajitos eran lo peor del mundo es que hasta llegó a criticar a las víctimas de abuso sexual por cierto si esta parte os puede incomodar os dejo aquí el minutaje donde dejamos hablar de este tema sobre el movimiento Me Too dijo lo que más me sorprende son las estrellas que han tardado 20 años en recordar lo que pasó no Kari es que ahora tendremos que hablar de nuestros abusos cuando tite de la gana y no cuando hayamos superado el trauma nosotras mismas y estemos en una posición segura es que manda huevos de verdad recordemos que este hombre es el tema de la Met Gala no nos olvidemos de eso cuando el estilista Karl Templer fue acusado por tocar inapropiadamente a sus modelos también dijo si no queréis que te quiten los pantalones no seas modelo métete en un convento que asco de persona en serio pero claro si te codeas con personas denunciadas por abuso sexual como Dominique Strauss-Kahn pues chico no nos sorprenderá esto ¿sabes? también fue muy criticado por usar piel y él respondió a esto esta postura es infantil estos animales que defendéis os devorarán en el estado salvaje Karl es que no los defendemos porque queramos abrazarlos tu respuesta sí que es infantil sobre los inmigrantes sirios y musulmanes también dijo barbaridades como por ejemplo no se puede matar a millones de judíos para después traer a millones de sus enemigos xenofobia y antisemitismo en menos de 20 palabras increíble Karl te has superado también dijo que los rusos eran feos que los griegos corruptos y que lo mejor que había hecho Alemania fue el holocausto no hay nadie al volante con este hombre y para los que me digáis es que es muy buen diseñador tal oye maravilloso pero es que también eres director de una empresa con lo cual tus trabajadores se tendrían que sentir seguros contigo y para nada justifica tus pensamientos tan podridos hacia todo el mundo porque es que nadie se salvaba y hacer sentir a las personas juzgadas e inseguras y hacer de él el tema de la Met Gala de este año no solo es poco original e incómodo para otras casas de moda porque es que haciendo referencia a él estar haciendo apología a todo esto que pensaba también estás blanqueando la imagen de un hombre xenófobo misógino gordofóbico que fomentaba la cultura de la violación fomentaba los TCA y un largo y preocupante etcétera es muy indignante en fin no sé qué pensáis vosotros adiós hace unos días Kim Kardashian sacó esto sujetador con pezón y he visto algunos titulares diciendo que lo inventó cuando esto de marcar el pezón y mostrarlo es más viejo que un pedo y no me refiero a lo de capitalizar una causa feminista como el hashtag free the nipple ya que actualmente muchas personas van sin sujetador sea por comodidad o como por reivindicación o por lo que sea ya que además si estudias un poco la historia del sujetador y la historia de la ropa interior femenina esto históricamente se hace más incómoda paralelamente a la opresión y la represión de la mujer es muy interesante pero eso ya es otro por cierto estoy nominada a los tiktok awards por divulgación si me queréis votar podéis hacerlo cada día hasta el 6 de noviembre y tenéis el enlace en la descripción ya está seguimos con Kim Kardashian en el siglo XVII los vestidos sobre todo ingleses tenían un escote muy bajo así que poco a poco se puso de moda que se viera un poquito el pezón además los corsés de la época levantaban el pecho yo ejemplificándolo entonces el pecho está más alto y el escote está más bajo pues ver un pezón era algo prácticamente cotidiano en el siglo XVIII los escotes de algunos vestidos se bajaron todavía más y se ponían una especie de tela translúcida generalmente muselina que dejaba entrever el pecho el cual podría tener el pezón maquillado con colorete para que fuese todavía más llamativo eso era la moda y en el siglo XIX durante la regencia la indumentaria femenina estaba hecha de tela finísima y de colores súper claros que la verdad no dejaba mucho para la imaginación además solía hacer frío la tela era muy finita los vestidos eran cortos con lo cual se te mancaban todavía más los pezones y a mediados del siglo XIX pasamos de esto a esto en el rastro de pezones más o menos os explico actualmente hay una popularización de los piercings en los pezones que es un poco lo que imita también Kim Kardashian pese a que esto ya lo vimos en la era victoriana aquella era tan puritana pues tenían un secreto bajo la ropa según el libro del 1975 Anatomy and Destiny en el 1890 se pusieron de moda los llamados bosom rings bosom, pecho, rings, anillos anillos de pecho y además se ponían como unas cadenitas de pezón a pezón para según este libro agrandar los pechos y mantenerlos siempre en un estado de excitación que es lo que quiere hacer justamente Kim Kardashian si no mirad esta publi a finales de los 50 principios de los 60 se ponen de moda los bullet bras popularizados sobre todo por personas como Marilyn Monroe que tenían la misma función que los sujetadores de skin de Kim Kardashian pero utilizar una forma particular y única de pecho con el pezón como protagonista con la naturalidad de los 70 llega el free de nipple total vemos un montón de transparencias que poco a poco también hemos ido viendo a lo largo de otras décadas ay que casualidad que justo cuando se empieza a poner de moda enfatizar la belleza natural e ir sin sujetador se inventa el nipple bra para poder capitalizar justamente eso Gaultier lleva enfatizando el pecho y haciendo arte con sus formas desde los 90 hasta la actualidad y hablando de los 90 ya existía aquello que dice ser inventado por Kim Kardashian si no mirad a Rachel Leffler incluso ya existían desde hace tiempo las pezoneras con pezones falsos a los amantes de sexo en Nueva York la diferencia es que estos están al servicio de mujeres que quieren usarlo porque sí personas que han pasado por una mastectomía al servicio de la comunidad trans etc en cambio Kim Kardashian nos muestra estos pechos con aspecto de haber pasado por una operación quirúrgica y estos pezones como los únicos y los aceptables que existen cuando no es así esta forma de pecho en particular son los que se suelen ver en contenidos dominados por el male gaze tengo que hacer un vídeo de eso se me acumulan las cosas dicho de otra manera está capitalizando la sexualización de la mujer y encima vendiéndonos lo de body positive de feminismo y de algo novedoso cuando hemos visto que la historia de la moda ya existía esto así que respiremos hondo y ya está adeus ¿cómo era lidiar con la regla en la era victoriana? ¡ah! ¡Dios! ¿qué opinas de la menstruación en la era victoriana? ¡qué putada! es que hoy en día ya es horrible tener que lidiar con la regla prácticamente cada mes mes y medio o lo que sea pues tú imagínate con corsés súper apretados faldas con miriñaques enormes y en esa época que tenías que ser una mujer educada y obviamente no pasaba por ninguno de los procesos naturales que vienen con el hecho de tener un útero y unos ovarios básicamente que la regla en aquel momento era como Voldemort mucha sangre y ni pronuncias su nombre de hecho era tanta buca y muy poca información de fuentes de esa época que explican cómo era lidiar con ese tema en aquel momento porque básicamente no lo explicaban las únicas fuentes que tenemos son alguna cosilla de publi y anuncios pero sobre todo artículos médicos ya que por un lado la medicina tenía cierto interés por esta enfermedad por la cual la mitad de la población sangraba una vez al mes y tenía síntomas psicológicos y físicos y además también a finales del siglo XIX algunas mujeres sobre todo mujeres blancas y con cierto privilegio empezaron a acceder a universidades y estudiar medicina y esto lleva a un estudio más a fondo y más personal de la anatomía femenina pero bueno cómo lidiaban porque ahora tenemos tampones con presas las copas braguitas menstruales etcétera pero en esa época usaban y os lo voy a leer de un fragmento del libro que me enviaron y que me está gustando mucho de la editorial Harper Collins es esta historia pesta de Alejandra Hernández vamos a leer se colocaban en la entrepierna desde paños gruesos doblados que eran prácticamente como pañales que sujetaban a la cintura con cuerdas más que nada porque en aquel momento no teníamos la ropa interior de allí como la que conocemos hoy en día que es como aquí sujeta sino que la ropa interior tenía un aspecto más como pantalón bombacho hippie con la entrepierna abierta para poder hacer pis con lo cual si no lo podemos sujetar a la entrepierna porque ahí está que le toca el aire pues usaban cinturón también usaban esponjas de mar que provocaban roces y heridas en aguas negras o lana de oveja que usaban un poco pues a modo tampón esto siempre y cuando las mujeres tuviesen los medios necesarios para costearlo pero es que además de todo esto yo también pienso en el tema dolor los cólicos dolor de cabeza dolor de pecho dolor de espalda de piernas fiebre mareos vómitos no es que nos lo pasamos súper bien cuando tenemos la regla ¿qué hacía esta gente en la era victoriana? porque no había paracetamoles en aquel momento pues se ha encontrado una prescripción del médico de la mismísima reina Victoria que le recetó para los dolores menstruales marihuana este remedio se llevaba usando desde el antiguo Egipto en ese momento clavas con miel y te lo metías para adentro para que según el papiro médico de Evers refrescar el útero y eliminar el dolor no he podido encontrar si bien bien lo hacían de esta forma en la era victoriana sí que he encontrado otras fuentes que dicen que empapaban las esponjas la lana o lo que usaban un poco pues a modo de tampones pues los empapaban con opio y veladona el opio para el dolor y los cólicos menstruales y la veladona para relajar y dilatar la cuca que ya voy también usa mezclas como bálsamos típtik corteza de sauce y la aspirina que se inventó en el 1897 pero es que hubieron médicos para que veáis lo desubicados que estaban que propusieron extirpar los ovarios en plan de hostia están sangrando y les duelen los ovarios pues sin ovarios no hay dolor de ovarios os recomiendo mucho este libro para cosas así escatológicas y entretenidas y ya está que nos vemos en el siguiente vídeo y adiós me voy a comer muchas personas especialmente mujeres están siendo criticadas por ir a ver barrio de color rosa yo también estoy flipando de que esto sea una crítica yo que sé cuando íbamos viendo lo mismo en hombres con el fútbol durante mucho tiempo y nadie ha dicho nada pero es que justamente esto detuvándose durante muchísimos años sino que se lo digan a las fans de Elvis Presley los Beatles Mick Jagger Frank Sinatra etcétera que eran vistas como fans locas histéricas embrujadas por la Beatlemanía cuando ahora estas mismas personas son consideradas los músicos más importantes de la historia de la música contemporánea por esas personas que en su momento hubiesen criticado a esas mismas fans es decir que no es hasta que un músico un cantante una película un director etcétera no consigue esa aprobación masculina eso no es considerado como algo con buena reputación pese a que muchísimas fans ya lo estaban diciendo e incluso gritando es decir ser una fangirl se ve como algo vejatorio dicho de otra manera y según el estudio The Gender in Fandom de la Universidad de Nueva York cuando hombres conocen toda la información de digamos por ejemplo Messi son fans entregados y está aceptado socialmente pero cuando una mujer sabe la misma cantidad de información de por ejemplo Harry Styles o incluso Messi otra vez eso es considerado obsesivo la razón según el mismo estudio es que los comportamientos de las mujeres son considerados frívolos obsesivos infantiles de chicas locas desesperadas irracionales superficiales etcétera en cambio las aficiones masculinas son consideradas normales e incluso positivas cuando muchas veces llegan a la violencia no lo digo yo lo dice el estudio de la Universidad de Nueva York por ejemplo esto es sentir los colores y esto es ser una niñata loca ya que a un tío fan de por ejemplo el Manchester City nunca le preguntarían que te gusta el fútbol pues dime lo que es un fuera de juego o solo te gusta el fútbol por los futbolistas mira venga iros a cagar es que qué rabia pero es que todo esto lleva pasando siglos nos podemos ir hasta la antigua Grecia si queréis en la que se creía que la mujer tenía la enfermedad del útero errante que si el útero no era fecundado se movía por todo el cuerpo provocando diferentes enfermedades y afecciones como por ejemplo la sofocación histérica que nos traslada directamente a la famosísima e irreal histeria femenina del siglo XIX que tengo que hacer un vídeo sobre eso la palabra histeria viene del latín histericus que significa sufriendo de útero de allí que la palabra histérica o histerectomía tenga la misma raíz etimológica y que se asocie este momento de las mujeres locas solo a las mujeres y que este momento de locura o histeria solo se categorice como algo de mujeres cuando todas las guerras son empezadas por hombres pero no me voy a meter ahí porque eso ya es otro jardín para que después en mis vídeos de cantarando personajes históricos me digan que no es importante analizar el pasado es que esto viene del siglo XIII a.C. y seguimos llamando locas a las mujeres históricamente a la sociedad ya le ha ido bien vender esta imagen de que las mujeres son estos seres que no molestan no hacen ruido no opinan no ocupan espacio y ver esto 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 o esto que es todo lo contrario pues es bastante amenazante para la estructura social de género que tenemos hablando del siglo XIX mucho antes de la vitelmanía había la histomanía que quiero hacer otro vídeo de esto que agobio bueno por el pianista Franz Litz que fue como la primera superestrella musical de la historia que tenía fangirls y todo pero ¿qué pasa? que la histomanía fue categorizada como una manía psicológica que se tenía que tratar porque las mujeres estábamos otra vez locas anda iros a pasta fans sinceramente perdona pero las fangirls son personas muy creativas muy fan de este momento o sea fue una puta locura organizadas e inteligentes quiero decir que las fans de One Direction llegaron a hackear una cámara en el aeropuerto que sí que quizás eso roza un poco un límite un poco cuestionable pero de tontas no tienen un pelo muchas veces las fangirls sea de música de cine o de lo que sea están como un paso más adelante del periodismo cultural más que nada porque analizan hasta el más mínimo detalle de forma super profunda aquella expresión artística que tanto les gusta tal y como pudo demostrar Kitty Tiffany para su libro o Hannah Ewans tras entrevistas con expertos y fans para su libro fangirls que por cierto si queréis más información del mundo fangirls tenéis esta TED Talk esta y especialmente esta de la creadora de fangirls en el musical en esta última que he mencionado explica que la psicóloga y filósofa actual Carol Gilligan dice que la razón de los ritos de las fangirls es decir este sonido que son tan criticados los chicos también nacen pudiendo hacer ese sonido pero se olvidan a partir de los cuatro años ya que es el momento en el que socialmente se les enseña a los niños que no pueden llorar gritar o mostrar emociones por eso se critica tanto a las fans que gritan o en el caso de Barbie a las personas que llevan rosa al cine algo que generalmente también se les niega a los hombres y que amenaza todo aquello que se les ha enseñado y que se nos ha enseñado que pese a que estas enseñanzas también pueden ser muy dañinas a la vez también nos dan estabilidad es muy curioso en realidad bueno así que antes de criticar a las fangirls o aquellas mujeres que van de rosa al cine pregúntate ¿qué puedo aprender de las fangirls? por favor que la respuesta no sea hackear una cámara de seguridad del aeropuerto ¿vale? ya que todo el mundo tiene algo debería tener algo que le encante y mostrar el amor o la pasión que sientes por ello y lo feliz que te hace no debería ser algo de lo que nos avergoncemos y mucho menos algo que tenga doble rasero según el género vale y a disfrutar de las cosas que nos hacen felices y ya está que la vida es muy corta y muy pesada adiós baja un dedo pero si bajas más de un par de dedos hubieses sido juzgada como una bruja en el siglo XVII la mayoría de estos puntos salen en el libro maleos maleficaron que significa martillo de brujas básicamente eso se llama durante el medievo y los siglos posteriores para identificar cazar y castigar a brujas baja un dedo si eres mujer salen por ejemplo de las 19 personas ejecutadas por supuestamente ser brujas 14 eran mujeres baja un dedo si tienes amigas aquí nada de sororidad baja un dedo si a tus vecinos les cuesta tener hijos baja un dedo si tienes una marca de nacimiento otro si tienes una cicatriz otro si tienes un lunar baja un dedo si alguna vez se te ha pasado la leche en la nevera en casa en la cocina ya me entendéis baja un dedo si hablas sola yo ahora mismo o sea que me llevo en presa baja un dedo si no tienes una economía muy favorable como en el caso de Saragut que no caía muy bien porque la pobre iba mendigando de casa en casa para pillar algo de comer pero también baja un dedo si tienes una economía favorable de las mujeres ejecutadas por brujería desde el 1620 hasta el 1725 el 89% eran mujeres que no tenían hermanos hijos o hombres con los que compartir la herencia que les había tocado y por lo tanto tenían cierta independencia económica pues baja un dedo si tienes pecas directa a la hoguera baja un dedo si tienes muchos hijos pero baja otro también si no tienes ningún hijo baja un dedo si eres callada pero baja también un dedo si eres parlanchina es decir no solo me basta con catear el cole por hablar mucho sino que también me hubiesen enviado a la hoguera maravilloso y baja un dedo si no vas a la iglesia si queréis saber algunos datos más sobre las brujas como por ejemplo por qué llevan un gorrito puntiagudo por qué siempre van acompañadas de un gat por qué las representamos con verruguitas o con la piel verde qué pasa con su escoba realmente la usaban como deal tenéis este episodio del podcast no te lo habías preguntado donde respondemos a todas estas preguntas en exclusiva en podio ya está adiós alguna vez te has preguntado por qué no hay color morado en las banderas actualmente solo hay dos banderas modernas nacionales que tengan el color morado la de la isla caribeña de domínica y nicaragua y además literalmente te has de acercar con lupa para poder ver el color morado de esas banderas para explicarlo nos remontamos a época de emperadores y imperios bizantinos que el morado se asociaba con cargos de poder además en este momento tampoco existía el concepto que tenemos ahora de bandera nos vamos hasta el medievo donde se empiezan a usar heráldicas escudos protobanderas y el morado se asocia a la realeza cargos de poder etcétera básicamente que tenías que tener pasta para poder usar el color morado y por qué porque el tinte púrpura era muy caro porque venía de la secreción de la glándula hipobranquial que segrega para defenderse el bolinus brandaris que además solo se encuentra en una zona del mediterráneo que hoy en día coincide con el Líbano por cierto si hay alguien de la zona de Cádiz las cañaillas son básicamente los primos de estos caracoles de mar si querías tan solo un solo gramo de este tinte que básicamente es el moquillo de los bronquios de un caracol de mar necesitabas hacer mil moluscos para un solo gramo es muy heavy he llegado a leer que 45 gramos de este tinte te llegaban a costar 52.000 euros claro es que solo se lo podían permitir emperadores reyes gente con poder gente de la realeza de Roma Egipto o Persia el clérigo es por eso que el color púrpura también se ha asociado a la iglesia católica más que nada porque en la antigüedad se creía que estos reyes y estos emperadores eran los dioses personificados con lo cual si los reyes llevaban púrpura poco a poco se fue asociando el púrpura a algo más religioso y de hecho en el renacimiento Isabel I prohibió llevar el color púrpura a menos que formases parte de la familia real que también te digo es una norma un poco inútil más que nada porque es que si no perteneces a la familia real tampoco te puedes permitir ese tinte además como este molusco ya desde un principio era muy caro pero se fue usando y se fue extindiendo cada vez el color púrpura se encarecía más claro ponte tú a hacer banderas de ese color es que no te lo puedes permitir menudo despilfarro de hecho ninguna de las monarquías europeas escogió ese color en concreto ni tampoco para sus colonias posteriores las naciones que surgieron después de todo esto es decir hacia el siglo XIX también lo tuvieron un poco chungo con el color morado más que nada porque no fue hasta mediados de ese mismo siglo más concretamente en el 1856 que se desarrollaron los tientes sintéticos entre ellos el púrpura sintético que además se consiguió por error y para entonces ya se habían creado casi todas por no decir todas las banderas de esas nuevas naciones además estas nuevas naciones no se querían asociar para nada a la monarquía o a la iglesia todo lo contrario así que para hacer una bandera de una nación que es republicana yatea no voy a escoger el color de la monarquía del clérigo aunque después está la bandera republicana española que va un poco a su bola la razón de esta bandera era básicamente intentar asociar todos los colores de los escudos en una muchos de estos escudos españoles eran amarillos y rojos así que colocaron dos franjas de esos colores pero león tenía un escudo púrpura con el fondo blanco y sin amarillo y rojo con lo cual colocaron otra franja de color púrpura en representación a la corona de león he de decir que realmente la bandera del reino de león no era púrpura realmente sino que era medio granate porque intentaron hacer para su escudo un tinte de color púrpura sin ser de los mocos de este molusco tan caro pero no le salió muy bien la cosa y acabó siendo un color más parecido al granate y en el caso de las dos banderas de naciones que sí que tienen púrpura que hemos mencionado antes es decir domínica y nicaragua son diseños del siglo XX es decir son diseños de un momento en el que se tiene más accesibilidad a tintes sintéticos o púrpuras y además ya no se le asocia tanto 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 a la realeza o al clérigo y además justamente en estas banderas el color púrpura se usa para la representación del arco iris y la representación de un pájaro que debe ser de este color y esta es la razón por la que prácticamente no hay banderas con color púrpura si en tu caso tienes una bandera de color púrpura por favor dímelo porque me da muchísima curiosidad descubrir por qué tiene color púrpura y ya está adiós